hola a todos espero que estéis muy bien en el vídeo de hoy estamos en la tienda esfera y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes muchas prendas básicas de buena calidad y además a muy buenos precios por ejemplo el chaleco multicolor que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es precioso cuesta 49,99 y lo podemos encontrar desde la talla s hasta la l como podéis ver cuenta con un forro finito multicolor 100% de algodón y los bordados y todo es de muy buena calidad los detalles los acabados me encanta este chaleco y además lo podemos combinar con miles de prendas durante todo el año por ejemplo con un pantalón blanco a 25,99 desde la talla 36 hasta la 42 de tiro alto y en la zona de la cintura cuenta con dos botones y como podéis ver es muy finito y el tejido tiene mucha caída para completar nos proponen este modelo de sandalias en color negro a 49,99 y fijaros en la suela muy original me gusta muchísimo y además son así como muy elegantes de todas formas también los podemos combinar con algún vestido así como más de diario según con qué las combinemos también están disponibles en otro color también los podríamos completar con este vestido precioso en negro con blanco me gusta muchísimo de tirantes anchos y fijaros en este detalle también se ve muy original y los bordados en color blanco siempre pegan muy bien con el color negro en la parte de atrás es un vestido elástico se estira y así se ajusta a según la necesidad de cada chica cuesta 49,99 desde la talla s hasta la l y luego también podríamos completar con estas sandalias están rebajadas estaban a 19,99 y ahora cuestan 15,99 muy buen precio y además supongo que deben de ser cómodas luego también tenemos otro modelo un poquito diferente ya no brillan tanto simplemente cuentan con un hilo en dorado y ya está y a mí este modelo como que me gusta más y vamos a ver el precio también estaban a 20 y ahora cuestan 15,99 luego por aquí también tenemos otro modelo emplateado eso ya según el gusto de cada persona o según la ocasión no según el estilo y todo eso no y lo mismo estaban a 20 euros y ahora cuestan 15,99 muy buenos precios luego por aquí tenemos un vestido precioso me gusta muchísimo cuesta 49,99 desde la talla s hasta la l en color verde satinado muy elegante y fijaros los tirantes son súper finitos pero que muy finitos y también cuenta con una cremallera en la parte de atrás en el mismo color también muy finita un vestido largo y el tejido tiene mucha caída muy ligero cuenta con una raja en medio me encanta este vestido también se puede combinar con diferente tipo de calzado y con miles de prendas por ejemplo aquí tenemos unas sandalias en color blanco preciosas muy originales vamos a ver el precio a ver si lo podemos ver vienen hay un montón de etiquetas cuestan 32,99 33 euros y el tacón redondo bastante alto pero al mismo tiempo estable y no sé creo que deben ser cómodas se ven muy bonitas son ligeras y la suela flexible continuamos con más novedades por aquí tenemos una chaqueta preciosa multicolor me encanta este modelo y la combinación de colores también cuenta con un forro finito creo que 100% de algodón y o si no con un gran porcentaje de algodón y fijaros en estos detalles en la parte de abajo y luego no sé me encantan los bordados y todo y la verdad es que es una prenda muy original cuesta 59,99 y está disponible solamente en dos tallas las dejaré escritas en la pantalla las mangas son anchas se quedan ajustaditas luego en la zona de la muñeca bueno continuamos con otra novedad un vestido precioso cuesta 35,99 desde la talla s hasta la l y como podéis ver es un vestido largo muy bonito creo que 100% de algodón y la verdad es que muy suave agradable al tacto precioso en la parte de atrás cuenta con una cremallera y se puede ajustar en la zona de la cintura por aquí tenemos otro vestido también muy bonito con una combinación de colores muy interesante cuesta 35,99 desde la talla s hasta la xl y la combinación de colores es como más de otoño no a mí me gusta las mangas son ajustaditas y luego en la parte de abajo es ancho lo mismo el tejido tiene mucha caída y para completar tenemos este modelo de sandalias a 32,99 en verde claro un color muy bonito el tacón mide aproximadamente 7-8 centímetros y creo que deben de ser cómodas no sé qué tal a mí me gustan mucho los modelos así y vamos a ver el vestido me encanta pensando en otoño sobre todo luego también tenemos este modelo de camisa en color mostaza a 29,99 desde la talla s hasta la l y bueno la estáis viendo en la pantalla muy básica se puede utilizar como una prenda vamos la prenda única o sino como segunda capa por encima de un top y cositas así luego también la podríamos completar con esta mini falda y un top por ejemplo a 29,99 desde la talla s hasta la l y la mini falda también es muy bonita me gusta la calidad cuenta con dos bolsillos una cremallera principal metálica emplateado y luego en la parte de atrás es así también muy básica yo creo que quedaría genial con un top y luego como segunda capa esta camisa en color mostaza desabrochada y ya está de todas formas depende del gusto de cada persona por ejemplo con este mismo top en color blanco cuesta 15,99 desde la talla s hasta la l de tirantes anchos también así tiene mucha caída con un poquito de relieve muy bonito como ya lo he comentado el vestido me ha gustado mucho y además lo veo bien de precio y bueno continuamos con más novedades por aquí tenemos algunas cositas muy interesantes como por ejemplo otro modelo de top también de tirantes anchos cuesta 29,99 y lo podemos encontrar solamente en dos tallas s o m fijaros en la parte de abajo cuenta con un volante ancho queda genial con algún modelo de pantalón así ajustadito no o con una mini falda ajustadita cositas así a 49,99 desde la talla s hasta la l tenemos este vestido así como plisado arrugado muy bonito ancho en la parte de abajo de manga larga y las mangas también son muy anchas y luego en la parte delantera es así me gusta mucho el color y no sé creo que es un vestido elegante básico luego también tenemos otro top precioso 100% de algodón en color blanco a 29,99 desde la talla s hasta la l el cuello camisa y bueno lo estáis viendo en la pantalla muy elegante se puede combinar con algún pantalón de vestir con un pantalón vaquero con un pantalón corto o por ejemplo con este modelo a 25,99 desde la talla s hasta la xl también de tiro alto la cintura elástica el tejido tiene mucha caída muy fresquito me encanta el color modelo los detalles y la calidad todo y además lo veo bien de precio fijaros cómo es en la parte de atrás con dos bolsillos y ya está muy bonito y se combina genial con el top que acabamos de ver a 35,99 desde la talla s hasta la l tenemos este modelo de camisa 100% de algodón muy bonita con los detalles de bordados en la parte delantera y no sé es una camisa preciosa lo mismo queda genial con un pantalón vaquero con una minifalda vaquera con miles de prendas según la imaginación de cada chica o según el estilo el vestido en color verde también me gusta mucho creo que es un vestido elegante básico y se puede utilizar para diferentes ocasiones continuamos con algunas novedades como más básicas no el top de punto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 13,99 desde la talla xs hasta la l y es un top sin mangas de punto muy suave agradable al tacto y además creo que contiene un poquito de lana también lo podemos encontrar en color beige eso ya según la necesidad de cada persona los dos colores son básicos luego lo podríamos combinar con un pantalón como éste a 23,99 las tallas dejar escritas en la pantalla y nada es un modelo básico muy ajustadito cuenta con cinco bolsillos ahí pone ultra ajustado y nada la cremallera el botón metálico se emplateado mate muy suave agradable al tacto elástico también tenemos esta opción como digamos un pantalón vaquero en azul desgastado más o menos con las mismas características al mismo precio y también creo que con la misma disponibilidad de tallas de todas formas si cuesta 23,99 al igual que el otro y bueno las dos opciones también son muy básicas al igual que el top de punto que acabamos de ver muy básico en los dos colores por aquí tenemos otro modelo de vestido multicolor con estampado de flores y vamos a ver el precio es un vestido corto cuesta 18 euros desde la talla s hasta la xl y como podéis ver en la cintura se puede ajustar y además no tiene mangas es un vestido sin mangas muy bonito luego en los hombros también lo podemos ajustar y también lo podemos encontrar con esta otra combinación de colores o por ejemplo esta otra también muy bonita y bueno un vestido así fresquito ideal para todos los días y combinar con diferente tipo de calzado otro modelo de top de punto precioso me encanta de manga corta vamos a ver el precio 15,99 desde la talla s hasta la xl el cuello redondo estos detalles de botones en dorado y como podéis ver de manga corta muy básico ideal para combinar con un pantalón vaquero con un pantalón de vestir con una falda y está disponible en varios colores lo estáis viendo en la pantalla de todas formas este modelo me ha gustado más creo que me llevaré uno y la verdad es que independientemente del color el precio es el mismo y luego para completar tenemos este modelo de calzado vamos a ver el precio 19,99 también son modelos ligeros y es un color muy práctico viene genial para combinar durante todo el año con muchísimas prendas la suela muy flexible y fácil de limpiar me gusta y es también de precio lo más importante luego tenemos otro vestido de punto de rayas en blanco con negro también muy básico cuesta 21,99 desde la talla s hasta la xl como podéis ver es un vestido ancho por lo tanto básico y lo podemos utilizar durante todo el año también está disponible con las rayas más finitas y las dos opciones me gustan luego por aquí tenemos un top precioso más o menos con las mismas características que el vestido que ya lo hemos visto en color negro con los bordados en blanco cuesta 29,99 desde la talla s hasta la l también en la parte de atrás elástico y nada tirantes anchos muy básico luego también una camiseta básica en color blanco con el cuello redondo y también cuenta con las sombreras y cuesta 15,99 desde la talla s hasta la l en un principio parece una camiseta básica y ya es un poquito diferente gracias a las sombreras se ve como más elegante no con un pantalón de vestir en color negro queda genial y no te hace falta nada más luego también tenemos un top de flecos en color negro a 29,99 desde la talla s hasta la l de tirantes finitos se transparenta claro está y fijaros estos flecos en la parte de abajo como se mueven queda muy bonito con un pantalón en color blanco como por ejemplo este que ya lo hemos visto antes luego también tenemos otro modelo de top vamos a ver si encontramos el precio 100% de algodón con los bordados en blanco y las mangas son así como unos volantitos anchos muy bonito me gusta mucho también muy básico y la verdad es que también se puede combinar con miles de prendas y según con qué tipo de calzado con qué modelo de pantalón se ve más elegante o más casual cuesta 21,99 desde la talla s hasta la xl me gusta luego también un vestido de tirantes finitos en marrón precioso muy ancho muy suave agradable al tacto creo que 100% de algodón luego también cuenta con los bordados en la parte de arriba en color blanco y vamos a ver lo más importante el precio 39,99 desde la talla s hasta la l muy bonito fijaros como es en la parte de atrás es muy ancho en la parte de abajo y debe de ser muy fresquito este vestido me encanta luego a continuación tenemos diferentes modelos de sandalias para completar con todos los vestidos que hemos visto y todas las prendas por ejemplo este modelo muy básico yo las tengo de año pasado y me gustan mucho estaban a 26 y ahora cuestan 21,99 a mí me costaron 14 euros pero claro el año pasado el mismo modelo también está disponible en rosa en negro en camel y creo que en algún color más luego tenemos otro modelo en color negro a 25,99 el tacón es un poquito más alto también cuadrado muy estable o por ejemplo esta opción en dorado también muy originales estaban a 30 euros y cuestan 21,99 el tacón mide aproximadamente 9-10 centímetros como mucho y lo más importante son prendas básicas y de muy buena calidad para todos los gustos por ejemplo los vestidos que estáis viendo ahora mismo en la pantalla son muy bonitos este cuesta 39,99 y lo podemos encontrar desde la talla s hasta la l fijaros como son las mangas cortas anchas y luego el vestido aquí lo podemos ajustar según la necesidad de cada chica para marcar un poquito la cintura es un vestido ancho y el tejido tiene mucha caída un poquito como satinado el verde militar se ve precioso para completar tenemos este modelo de sandalias también muy bonitas trenzadas me encantan y cuestan 24,99 el calzado en esfera siempre está muy bien de precio y no pesan demasiado la suela no es muy flexible claro son cuñas que podemos pedir más pero lo que es la combinación de colores el diseño y el precio me gustan mucho se pueden combinar con muchísimas prendas no solamente con el vestido que acabamos de ver por ejemplo este otro en color blanco muy básico clásico cuesta 25,99 y lo podemos encontrar desde la talla s hasta la xl y nada el cuello en nube sin mangas ancho muy bonito cuenta con un gran porcentaje de algodón y también un poquito de lino fijaros como queda en la parte de abajo dos rajas una en cada lado muy bonito este vestido pero además también lo podemos encontrar en color negro los dos colores muy básicos bueno continuamos con otra novedad el top que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es un top básico en color blanco 100% de algodón con los bordados en color negro cuesta 29,99 y lo podemos encontrar desde la talla s hasta la l en la parte de abajo tiene volantitos muy bonito me encanta y además muy suave agradable al tacto luego tenemos esta falda multicolor preciosa una falda larga cuesta 25,99 desde la talla s hasta la xl y me gusta también cuenta con un gran porcentaje de algodón y un poquito de lino la combinación de color es muy básica clásica nunca pasa de moda y la falda también cuenta con una raja en medio me encanta y además la veo bien de precio lo que es la composición del tejido y todo luego también en la parte de atrás tenemos un top en color blanco vamos a colocarlo todo como estaba y es un top también muy interesante en color blanco y además tiene el detalle de una flor gigante cuesta 25,99 desde la talla s hasta la l de tirantes anchos muy elegante queda genial con un pantalón de vestir en color negro o con un pantalón vaquero en azul a 25,99 tenemos este otro modelo también desde la talla s hasta la l y creo que es 100% de algodón precioso las mangas muy cortitas así tipo volantitos y muy bonito el top el color también luego continuamos con este modelo de chaleco muy pero que muy elegante me gusta mucho el color y todo cuesta 23,99 desde la talla s hasta la xl y creo que cuenta con un gran porcentaje de lino y un poquito de algodón ya sabéis siempre doy mucha importancia a la composición del tejido de cada prenda y sé que muchas de vosotras también luego para completar en la parte de atrás tenemos un pantalón con la misma composición del tejido y todo y es un modelo ancho y además vamos a ver cuesta 21,99 está muy bien de precio desde la talla s hasta la xl y nada simplemente de tiro medio y un pantalón ancho ni bolsillos ni nada de detalles ni botones ni cremalleras ni nada queda genial con el chaleco intentaré dejar una foto en la pantalla y luego vamos a ver qué encontramos más por aquí seguramente que hay muchas novedades muy interesantes aquí tenemos un top de rayas un top de punto cuesta 19,99 desde la talla s hasta la xl y también como podéis ver es un top sin mangas y además lo podemos combinar con una camisa básica en color blanco a 23,99 también tenemos este modelo de falda ideal para completar con el top que hemos visto desde la talla s hasta la xl y ay no no es una falda es un pantalón ancho y también muy suave y agradable al tacto es un poquito así como más gordito ideal para los primeros días de otoño no y además el pantalón cuenta con dos bolsillos uno en cada lado la cintura elástica y ya está no tiene más detalles en la parte de atrás no tiene nada ni bolsillos ni nada y luego también tenemos una falda preciosa de punto de rayas en blanco con negro las rayas un poquito más anchas y lo mismo cuesta 23,99 desde la talla s hasta la xl preciosa para completar también tenemos el top a 19,99 desde la talla s hasta la xl y yo creo que estos conjuntos quedan genial los primeros días de otoño y además vas muy cómoda completas con una camisa básica en color blanco y ya está se ve todo muy bonito elegante solamente nos faltaría el calzado luego también tenemos este modelo de pantalón ajustado a 23,99 desde la talla 34 hasta la 46 creo si no es así lo dejaré escrito en la pantalla nada muy ajustado cinco bolsillos la cremallera el botón metálico semplateado con un poquito de brillo y ya está y es bastante elástico muy suave agradable al tacto también lo podemos encontrar en azul desgastado como un pantalón vaquero no al mismo precio con las mismas características y todo eso ya según el estilo según la ocasión no te llevas el mismo modelo en diferentes colores y ya está así los puedes combinar con muchas prendas por ejemplo con este modelo de camiseta top como lo quieras llamar cada una vamos a ver el precio muy bien 9,99 está muy bien de precio desde la talla s hasta la xl y en un principio es una camiseta básica con un gran porcentaje de algodón y un poquito de lastano pero lo que son las mangas hacen que se vea como más interesante más original más elegante quiero decir no el cuello redondo y todo los acabados de la zona del cuello me gustan y las mangas con las lentejuelas hacen que se vea como más original y la podemos encontrar en varios colores en blanco con las mangas en plateado en negro con las mangas en azul y la otra que hemos visto antes veis con las mangas en dorado también para completar podemos comprar este modelo de calzado a 19,99 también como podéis ver brillan bastante y la combinación de colores como muy de otoño no y pesa un poquito la suela flexible estaba tocando por si estaba acolchada la suela pero no en este modelo no o también otro modelo muy básico sobre todo por la combinación de colores y se llevan muchísimo durante todo el año no cuestan solamente 14,99 es un modelo ligero y la suela muy flexible y quedarían genial con un pantalón en color negro o sino en blanco y luego por ejemplo con este pantalón que hemos visto antes y luego con la camiseta en beige con las mangas en dorado luego por aquí también tenemos otra opción a 13,99 desde la talla s hasta la xl y también en un principio es así como una camiseta básica con un gran porcentaje de algodón y un poquito de elastano pero luego si nos fijamos bien es una camiseta con hombreras y el cuello redondo y muy suave agradable al tacto entonces yo creo que las sombreras y luego estas piedrecitas hacen que se vea como más original más elegante no simplemente combinando con algún pantalón que hemos visto antes ajustadito y ya está bastante arreglada continuamos con más novedades como podéis ver hay muchísimos vestidos conjuntos y bueno según el gusto de cada persona este vestido me gusta muchísimo y vamos a ver el precio 19,99 desde la talla s hasta la xl está muy pero que muy bien de precio es así como plisado y el tejido tiene mucha caída luego está muy fresquito luego tenemos este conjunto lo que es el top vamos a ver con una combinación de colores preciosa básica blanco con negro como siempre y vamos a ver el precio tan solo 15,99 desde la talla s hasta la xl como podéis ver el cuello en v y el top es así recto ancho y ya está no tiene muchos detalles y luego para completar también tenemos el pantalón más o menos con las mismas características de tiro medio y no tiene ni bolsillos ni nada simplemente el pantalón con el mismo estampado y ya está es un conjunto precioso vamos a ver el precio del pantalón 19,99 desde la talla s hasta la xl entonces el conjunto nos queda como a 35 euros está muy bien creo yo no y luego también para completar tenemos este modelo de sandalias a 24,99 también me gusta la combinación de colores y todos los detalles así en dorado como que brillan pero no demasiado no lo justo y las tiritas muy finitas y pesan un poquito pero tampoco mucho no la verdad es que el calzado en esfera está muy bien de precio siempre lo comento y a mí personalmente la calidad me gusta sobre todo si estamos hablando de calzado de verano luego a 21,99 desde la talla s hasta la xl tenemos otro modelo de vestido multicolor un vestido largo y ancho también muy suave agradable al tacto así es como queda en la parte de abajo tiene mucha caída muy fresquito luego también con la misma combinación tenemos la misma combinación de colores quiero decir que el conjunto a 21,99 desde la talla s hasta la xl tenemos este vestido y también precioso básico ideal para combinar con lo que tú quieras con unas sandalias en dorado y ya está un bolso y un pintalabios algunos accesorios y el chaleco voy a creo que lo voy a probar me gusta mucho no sé si junto con el pantalón solamente el chaleco me encanta y bueno vamos a continuar con más novedades por aquí tenemos este modelo de pantalón súper cómodo yo creo que es el más cómodo que existe y además el tejido muy fluido un poquito como satinado lo podemos encontrar en varios colores cuesta 21,99 desde la talla s hasta la xl y lo tenemos en gris en verde militar y el que más me gusta es en verde militar claro está y también lo podemos combinar con diferente tipo de calzado y con diferentes prendas en la parte de arriba luego también lo tenemos en negro en azul y en algún color más y para completar tenemos un top precioso a 15,99 desde la talla s hasta la xl también el tejido muy fluido y un poquito como satinado no en rojo en verde fijaros qué bonito es este color verde o por ejemplo este otro más clarito y también en fucsia en rojo en blanco en negro y creo que en algún color más no y vamos a ver por si acaso el precio si es el mismo 15,99 desde la talla s hasta la xl independientemente del color el precio es el mismo y luego también en beige y bueno ideal para combinar con todos los pantalones que hemos visto antes o por ejemplo en negro que ya lo he comentado y bueno continuamos con más novedades aquí tenemos en azul marino y luego también en negro sí efectivamente así que y en gris lo tenemos en gris oscuro y en gris más clarito eso ya según el gusto de cada chica y ahora continuamos con este vestido multicolor precioso de tirantes finitos y vamos a ver el precio 23,99 desde la talla s hasta la l y como podéis ver los tirantes son muy finitos y ajustables el vestido es largo me encanta la combinación de colores también lo tenemos más o menos el mismo modelo simplemente de lunares y supongo que el precio debe de ser el mismo efectivamente 23,99 desde la talla s hasta la l y luego tendríamos este otro modelo un poquito diferente con un estampado muy interesante en blanco con negro a 25,99 desde la talla s hasta la l también los tirantes muy finitos ajustables y más o menos es el mismo modelo simplemente no tiene el volantito en la parte de arriba luego también lo tenemos en los tonos rojos o por ejemplo este multicolor así como muy de otoño no simplemente completar con algún suéter por encima y ya está o si no una blazer en fin según la imaginación de cada chica luego otro modelo de vestido en fucsia 100% de algodón muy bonito y es súper básico vamos a ver aquí el precio no está vamos a mirar en la parte de atrás tan sólo 21,99 desde la talla s hasta la l de tirantes anchos el vestido también es ancho y nada muy bonito muy básico ideal para combinar con diferente tipo de calzado también lo tenemos en negro y creo que en azul marino y aquí lo tenemos en amarillo me gusta mucho este color pero no me gusta cómo me queda a mí no el amarillo y en otras chicas sí que me gusta y luego vamos a ver por aquí tenemos más vestidos y fijaros una combinación de colores preciosa estampado de flores me encanta vamos a ver 25,99 desde la talla s hasta la l y también es un vestido largo de tirantes finos ajustables en la parte de arriba en la zona del pecho se queda ajustadito y luego en la parte de abajo ancho y además abajo del todo tiene así como un volantito precioso este vestido el mismo modelo también lo tenemos con otro estampado con esta combinación de colores también muy bonito muy de primavera verano y bueno también encaja perfectamente durante el otoño no simplemente completamos con algo en la parte de arriba y ya está para los primeros días de otoño quiero decir luego tenemos este modelo de pantalón básico y yo lo tengo en azul marino y también en color blanco cuesta 19,99 desde la talla 34 hasta la 46 creo si no es así lo dejaré escrito en la pantalla vamos a enfocar si 44 desde la 34 hasta la 44 y tengo que comentar la talla 34 bueno cualquier talla da bastante talla pero es un modelo muy cómodo un poquito elástico también cuenta con un gran porcentaje de algodón y queda genial con diferente tipo de calzado lo tenemos en varios colores y para completar tenemos este modelo de camiseta top como lo quieras llamar cada una a 13,99 desde la talla s hasta la xl y nada tiene estos detalles así de flores con un gran porcentaje de algodón el cuello redondo sin mangas recto modelo y está muy bien luego también está disponible en color blanco en negro y creo que en alguno más luego el mismo modelo de pantalón lo tenemos en color negro el mío en azul marino me gusta mucho y en blanco también luego para completar en la parte de abajo tenemos este modelo de calzado vamos a ver el precio aquí el calzado ya sabéis que tiene muy buen precio tan sólo 17,99 están muy bien de precio y son ligeras y nada la suela es así como digamos semi flexible no me gusta la calidad los acabados y los detalles fijaros cómo queda en la parte de atrás y es un modelo básico para los primeros días de primavera verano y también los primeros días de otoño luego por aquí tenemos otro modelo de top en color blanco y también a muy buen precio tan sólo 13,99 desde la talla s hasta la xl como podéis ver mes de manga corta muy suave agradable al tacto y los detalles de los bordados hacen que se vea como más original y cuenta con un gran porcentaje de algodón o a lo mejor 100% de algodón no estoy segura en color negro también se ve precioso las dos opciones muy básicas y luego para completar sobre todo si refresca por las mañanas o por las noches tan sólo a 11,99 desde la talla xs hasta la xl tenemos este modelo de suéter de punto con el cuello redondo en verde claro de manga larga muy suave agradable al tacto y es un modelo básico no tiene ni botones ni nada simplemente básico y ya está así lo podemos combinar con miles de prendas también está disponible en verde en lila en blanco en negro en azul marino y en algún color más luego por aquí tenemos otro modelo de botones hasta abajo fijaros el mismo que hemos visto antes simplemente en color blanco y luego este estaba 15,99 y ahora cuesta 9,99 también desde la talla xs hasta la xl y también lo tenemos en azul claro en azul claro me gusta mucho en negro como que no tanto y también está disponible en azul marino en fin hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que os haya gustado el vídeo o las novedades o a lo mejor has descubierto alguna prenda para ti o simplemente te has entretenido un poquito si es así suscríbete a mi canal activa la campanita y pon dedito hacia arriba y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ya sabéis como siempre nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además os espero a todos gracias feliz día cuidaros mucho os quiero chau chau